A través de redes sociales, una usuaria de Instagram asegura que la familia de Cristian Odal cachó a Belinda, haciendo traspasos de dinero a una cuenta en el extranjero. Al parecer, ahora se planea hacer una querella legal en contra de la cantante pop. Los motivos por los cuales Belinda y Cristian Odal terminaron siguen siendo desconocidos, aunque ambos cerraron ese ciclo de su relación. Recientemente se señala que se filtró nueva información, donde supuestamente la intérprete de Zapito le quitó mucho dinero, sin su permiso obviamente, a la familia de Cristian Odal. Desde antes de que se confirmara su ruptura, te habíamos platicado que Belinda supuestamente le había pedido una enorme cantidad de dinero a Cristian Odal, porque ella tenía que pagar una deuda con el SAT. El meollo del asunto viene cuando el equipo legal de Cristian Odal se da cuenta que Belinda únicamente debía 500 mil. ¿Para qué era el dinero restante? Pues la noticia afirma que Belinda iba a pagar unas deudas e impuestos de la casa que le había regalado su expareja Lupillo Rivera. Después, en la revista TV Notas, salió una noticia que supuestamente decía que Belinda había terminado con Cristian, ya que el cantante le había puesto el cuerno con su expareja María Fernanda. Ahora, una usuaria de Instagram, que se hace llamar la Teletubi, negó los señalamientos de la revista, asegurando que nada de eso es cierto. Que de hecho, esa noticia la vendió la mamá de Belinda para tratar de que su hija quedara bien frente al público. A través de una historia de Instagram, la Teletubi escribió, Me acaban de confirmar 100% que lo que salió en TV Notas es una completa mentira. Esa nota fue vendida por la madre de Belinda y por una fuerte cantidad de lana para dejar bien parada a su hija antes de que Nodal se anticipara. Más tarde, en otra publicación, la Teletubi afirma que Belinda no le decía la verdad a Cristian Nodal. En esta otra historia, la Teletubi agregó, Belinda fue la que engañó a Nodal y no solo eso, durante meses estuvo robándole dinero, tipo operación hormiga, pero fue descubierta y encarada por toda la familia de Nodal. La Teletubi cuenta que al parecer desde octubre del 2021, la familia de Cristian Nodal empezó a tener fuertes sospechas hacia Belinda. Para finalizar, la Teletubi agregó, la mamá de Nodal quiere demostrarla por abuso de confianza y robo. Tienen todas las pruebas. Para concluir, la Teletubi agregó que al parecer Belinda no solamente fue descubierta, llevándose esas cantidades de dinero, sino que también supuestamente se estaba mensajeando con una de sus exparejas, a quien también le pedía dinero. A ver, ¿qué no Belinda es una gran estrella pop internacionalmente hablando? ¿Por qué siempre hablan de ella? Sus exparejas y algún tema de dinero. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.